¡Hola a todos! Hoy conoceremos a Sadako. Él es Ken. Es el chico perfecto. Gracias. Hoy Ken le propondrá matrimonio a Rapunzel. ¿Te casarías conmigo? Sí, acepto. Voy a destruir su boda. Deben comprar el vestido de novia de Rapunzel. ¡Hola! Quiero este. Gracias. Sadako fingirá ser una ladrona para robarle el vestido a Rapunzel. Compremos otro. Hola. Está bien. ¡Oh, no! Es Sadako de nuevo. Ken la persigue, pero le pierde la pista. ¡Vamos a mi casa! Esta vez Ken hará algo distinto. ¿Hola? Necesito un vestido. Está bien. diseñaremos un hermoso vestido amplio de corte princesa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Holocausto. Colorearemos el vestido de rosa. En change. token. Usaremos plumas rosa para decorar la falda. Añadiremos muchas joyas y muchas estrellas. ¡Vamos a vestirla! ¡Decoremos el lugar! ¡Se ven hermosos juntos! ¿Qué harás, Adako? ¡Oh, no! ¿Qué haces? Te amo, debes casarte conmigo. Sáquenla de aquí. Si no lo haces, morirás. ¡No! 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 Se sacrificaron por amor. El amor debe ser correspondido, Sadako. ¿Estás bien? Estoy bien. Hola a todos. Hoy es el día de la boda de nuestras princesas. Salgan de la cama, chicas. ¡Hora de arreglarse! Comenzaremos con nuestra princesa de la luz. Maquillaremos sus cejas. Le colocaremos sombra de ojos, un poco de rubor y lápiz labial. Y no olvidemos su hermoso peinado. Y no olvidemos su hermoso peinado. ¡Genial! ¿Ya estás lista, princesa de la noche? Comenzaremos a arreglarte. ¿Qué tal un peinado con polvo de estrellas? ¡Maravilloso! ¡Hora de probar los vestidos! ¡Cielos! ¡Todos los vestidos son hermosos! ¡Elige este, princesa! ¡Qué precioso! ¡Es un hermoso vestido de novia! ¡Una gran elección, ¿no creen? ¡Oh, es hermoso! ¡El carruaje ha llegado para recoger a las princesas! ¡Oh, es Adarco! ¡Detente! ¡La princesa de la noche soy yo! ¡Oh, no! ¡Sadako ha lastimado a la princesa y la ha reemplazado! ¡Oh, no! ¿Qué acaba de suceder? ¡No te preocupes, te ayudaré! La princesa de la luz le obsequiará a la princesa de la noche un hermoso vestido de novia. Un vestido de color azul oscuro será una buena elección, ¿no creen? Especialmente cuando se combina con tonos azules brillantes. ¡Oh, no! ¡Pues una monja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! Ahora agreguemos polvo brillante y muchas cuentas al vestido. ¡Hora de vestirte, princesa! ¡Genial! Aplicaremos maquillaje nuevamente. ¡Vaya! ¡Luce tan hermosa la princesa de la noche! ¡Princesas, dense prisa! ¡Ella no es la princesa! ¡Alto! ¿Qué? ¡Es hora de despertar al príncipe con un beso de amor! ¡Es momento de la boda! ¡Y que sean felices por siempre, príncipes y princesas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video